El auto eléctrico ya lo tenemos aquí a nuestra espalda, es la movilidad eléctrica que va a la conquista de la movilidad urbana. Para conversar un poquito más sobre los beneficios de ese tipo de vehículos, nos acompaña Juan Navarro, el CEO de N-Solar. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuán cerca o cuán lejos está la ciudad de Panamá de ir implementando este tipo de vehículos y qué beneficios tiene además? Muchas gracias por tenernos el día de hoy. Bueno, como te lo estuve diciendo, la movilidad eléctrica de Panamá ya llegó, ya es una realidad. El 25 y 26 de febrero vamos a tener una expo aquí en el Panamá Convention Center en Amador, donde vamos a tener más de 10 carros eléctricos para que la gente pueda usar, tocar, ver, ver cómo se manejan, cómo se cargan. Básicamente es para comunicarles que la movilidad eléctrica ya llegó a Panamá, ya puedes tener un carro eléctrico y usarlo todos los días de tu vida perfectamente bien, cargándolo en las noches en tu casa. Vamos a hablar sobre cómo funciona este vehículo que estamos mostrando. ¿Qué costo tiene? ¿Cómo funciona además? ¿Cuáles son las características? Los costos pueden variar, como he estado diciendo. Puede ser desde 10 mil dólares hasta, llamémosle una cantidad ilimitada. Hay montos accesibles, hay todo tipo de marcas y carros. Toda la banca local ya financia este tipo de vehículos, o sea que es fácil obtener uno y cada vez va a ser más y más fácil con el precio bajando. ¿Pero cómo funcionan, Juan, los vehículos? Ellos se van recargando, me contabas, ellos no están utilizando combustible, no están usando gasolina. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto tiempo dura una carga? ¿Por qué distancia se puede recorrer? Correcto. Básicamente los carros, en vez de usar gasolina, usan una batería que ellos tienen donde tú la cargas. La batería, básicamente te da una autonomía aproximadamente de 300 kilómetros. ¿Ok? Esos 300 kilómetros te pueden dar aproximadamente de aquí a, llamemos Santiago. Y en tu casa y en la oficina también puedes tener un cargador y lo conectas a la corriente solamente sin utilizar gasolina del todo. Y también, como te estuve diciendo, el tema de los paneles solares, puedes instalar paneles solares y puedes tener un cargador de carro eléctrico y puedes no pagar ni más luz ni más gasolina. Pero es decir, si no hay paneles solares, eso se conecta a la corriente de mi casa, por ejemplo, ¿me va a venir el recibo de luz más caro? Te va a llegar el recibo de luz un poquito más caro, pero si lo comparas con lo que te gastarías en gasolina, sería mucho más barato. Hablemos sobre el mantenimiento de este tipo de vehículos, ¿cómo es el mantenimiento? ¿Cada cuánto tiempo? El mantenimiento de este tipo de vehículos, yo te diría que es aproximadamente un 50% más barato y más sencillo. No tienen ningún tipo de piezas de motor de combustión interna, es solamente una batería y, bueno, los componentes usuales de un carro que son llantas, amortiguador y demás. O sea, que te diría que aproximadamente un 50% de costo de mantenimiento y la vida útil de la batería te dan de garantía aproximadamente 10 años. Pero están estos vehículos adaptados a la realidad de los panameños, es decir, el panameño que normalmente vive en Panamá Oeste, que viene a la capital a trabajar todos los días, que pasa dos y tres horas en tranque, ¿funcionarían este tipo de vehículos eléctricos para la realidad del país? Perfectamente bien. La mayoría de los carros tienen una autonomía, como te dije, de 300 kilómetros aproximadamente y eso te daría vida útil para ir y regresar, tomando en cuenta las horas abrumantes que todos sabemos que es el tráfico de Panamá Oeste a la ciudad. ¿Los beneficios ambientales en este momento de este tipo de vehículos? ¿Está nuestra ciudad también preparada para implementar esta movilidad eléctrica? Lo estamos. Estamos preparados para la movilidad eléctrica. El carro eléctrico es igual que un carro de combustión normal, solamente que es con carga. Los beneficios ambientales, obviamente el tema de no usar combustibles fósiles, no hay emisiones a la atmósfera, ayudas con el cambio climático y aparte la ayuda al bolsillo de uno, pagas mucho menos en electricidad que en gasolina. ¿Cuántos vehículos se estima, eléctricos, se estima que ya hay en el parque vehicular del país y las recargas? ¿Qué tan fácil es encontrar en la ciudad un punto para recargarlo? Porque yo puedo encontrar en cada esquina una estación de combustible, pero ¿qué tal con estos vehículos? Claro. Aproximadamente hay más de 200 carros eléctricos ahorita mismo en el parque vehicular. Yo te diría que es un 1%, es relativamente poco, pero ya hay más disponibilidad. Cada vez está el mercado penetrando más y más. El 25-26 de febrero, como te mencioné, en el Panama Convention Center vamos a tener más de 10 carros para que la gente los pueda ver y vea realmente cómo funcionan. Van a estar los bancos al lado también financiándolo. Y lo que mencionabas de las estaciones de recarga, hay más de 170 estaciones de recarga en todo el país. Puedes cargar tu carro en Aguadulce en media hora y sigues Pachiriquí perfectamente bien. Y es que se conectan como si estuvieran cargando un teléfono celular, nos están comentando por acá. Más adelante les seguiremos mostrando cómo funciona este tipo de vehículos, haciendo también el recorrido en las principales calles de la ciudad. Regreso al estudio.